El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, participó en julio pasado del sexto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Este grupo busca mejorar la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Es muy importante, por ejemplo, el tema del cuido. Se tocó mucho la situación de las pensiones. Es un tema que siempre va a ser un tema engorrosísimo. Uno de los propósitos de este grupo de trabajo es la creación de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual es un instrumento jurídicamente vinculante y debe ser acatado por los países para resguardar los derechos de estas personas. Costa Rica siempre se ha mantenido firme en abogar por un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja a las personas adultas mayores y establezca las pautas necesarias para el reconocimiento, para regular la garantía plena del reconocimiento a la autonomía personal, a la protección de la dignidad, al cuidado, a la atención, al apoyo a los derechos sexuales, al acceso a la justicia. Costa Rica ha firmado cartas y planes de acción internacional que no son de acatamiento obligatorio. Es por esto que a través de este grupo se busca crear un instrumento jurídico que exija a entidades estatales la protección de las personas adultas mayores. lo que quiere hacer lo queremos plasmar en un instrumento vinculante que es la gran diferencia entre tener el Plan de Acción Internacional de Madrid, ya que es el único que hay actualmente, a nivel mundial entre tener la Carta de San José que se aprobó en mayo del 2012 aquí en San José de Costa Rica como instrumento de derecho blando. ¿Qué quiere decir esto? Si quiere, país lo hace, si no puede o no tiene plata, pues no lo haga, haga lo que pueda. La participación de Costa Rica en este grupo de trabajo también le permite conocer que realizan las entidades de otros países en temas y políticas relacionadas con las personas adultas mayores. La importancia de compartir esas experiencias es poder decir, caramba, como en el caso de Costa Rica lo estamos haciendo bien, pero podríamos mejorar en este y este aspecto que Chile hace. Como por ejemplo en México, Distrito Federal tiene la pensión universal ya aprobada. En el grupo de trabajo de composición abierta también participaron junto al CONAPAM organizaciones de la sociedad civil como la Junta de Pensionados del Magisterio Nacional, la Asociación Gerontológica Costavicense y la Asociación Cartaginesa de Atención a Ciudadanos de la Tercera Edad. La próxima mesa de composición abierta tratará sólo los elementos que deben tomarse en cuenta para redactar una convención internacional.